¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre es un placer saludarte. Hoy hablaremos de algo muy importante. ¿Por qué debes limpiar los dientes de tu perro? Empecemos. Al igual que nosotros, los perros pueden tener dientes podridos y problemas en las encías. Cepillar los dientes de tu perro es la mejor manera de mantener su boca sana. Si los dientes de tu perro no se mantienen limpios, podrían cubrirse de placa. Este es un tipo de bacteria que vive en la boca de tu perro. Estas bacterias emiten un tipo de ácido que corroe la superficie de los dientes. Con el tiempo, esto puede causar caries dolorosas para tu perro, problemas en las encías y puede ser que tu perro pierda algunos dientes también. ¿Cómo limpias los dientes de tu perro? A ver, puedes comprar cepillos de dientes y pasta de dientes especiales para tu perro. Es importante usar esta pasta de dientes para mascotas, ya que es segura para que tu perro si se las traga. Es una buena idea comenzar a cepillar los dientes de tu perro cuando es joven. Es recomendable. Rápidamente se acostumbra a él como parte de su rutina. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para comenzar y los perros mayores pronto se acostumbrarán a un buen lavado también. Déjalo probar su nueva pasta de dientes segura para que piense en cepillarse los dientes como un regalo, no como una tarea. Poco a poco, acostúmbralo a que lo toque en la boca. Puedes hacerlo frotando suavemente tú mismo o tú misma con un paño suave a lo largo de sus encías. Poco a poco, vas a usar un cepillo que se ajuste a tu dedo. Esto hará que tu perro se acostumbre a la sensación de cepillado de sus dientes. Cuando tu perro esté cómodo y listo, usa un cepillo de dientes para perros adecuado. El mango más largo te ayudará a llegar a todos sus dientes. Otras formas de mantener los dientes de tu perro sanos también hay. Así que cepillar los dientes de tu perro regularmente, claro que es la mejor manera de mantener sus dientes limpios y saludables. Hay otras cosas también que puedes hacer entre cepillados y cepillados para ayudar a mantener una boca sana. Puedes comprar juguetes diseñados para limpiar los dientes, ¿no? Porque los masticables, por decir, los masticables dentales y los alimentos especializados también pueden ayudar a mantener la boca de tu perro saludable. Ten cuidado de no alimentar a tu perro con demasiado de estos, ya que podría causarle sobrepeso. Y también no lo alimentes con demasiadas golosinas azucaradas, ya que esto puede causar que se acumulen más bacterias en los dientes de tu perro. No alimentes a tu perro con huesos, ya que esto puede dañar los dientes de tu perro también. Los huesos también pueden romperse en hastías que pueden dañar las encías y la garganta. El mal aliento. ¿Has notado que el aliento de tu perro huele un poco más de lo habitual? Puede ser que necesite introducirse en una rutina regular de cepillado de dientes. Sin embargo, hay algunos problemas de salud que también pueden causar mal aliento, como por ejemplo, enfermedad dental. Si tu perro tiene problemas con dientes, podridos o infecciones en las encías, el cepillado no ayudará y puede causarle dolor. Tu perro necesitará ir al veterinario para que lo revisen. Tu veterinario examinará la boca de tu perro y te aconsejará sobre cualquier tratamiento que pueda necesitar. Enfermedad del riñón. Los riñones de tu perro limpian su sangre y filtran los desechos en su orina. Si sus riñones no funcionan correctamente, puede ser que su aliento huela a amoníaco, similar a olor a orina. Diabetes. Si tu perro tiene diabetes, su aliento puede comenzar a oler dulce o afrutado. Es decir, como a fruta podrida o a fruta fresca puede ser. Esto se debe a que su cuerpo está luchando por controlar la cantidad de azúcar en la sangre. Algo se le quedó en la boca también. Si tu perro tiene algo atorado en los dientes o las encías, las bacterias pueden acumularse y causar mal olor. Tumor en la boca también. Esto es muy raro, pero es importante no ignorar signos como el mal aliento, babeo excesivo o dificultad para masticar. Es importante revisar estos problemas de salud. Una vez que tu perro siente estos síntomas y también una vez que tu veterinario haya descartado cualquier problema subyacente, es posible que debas comenzar a cepillarlo para tratar de mejorar el aliento de tu perro. Señales de que tu perro tiene una enfermedad dental. Atento, atenta aquí. Si tu perro tiene problemas serios con los dientes, necesitará que lo revisa un veterinario. El cepillado por sí solo no resolverá el doloroso problema. La enfermedad dental puede ser muy dolorosa y puede tener un gran impacto en cuanto disfruta la vida tu perro. Las señales de advertencia de que tu perro tiene un problema grave son mal aliento. Todo el tiempo, no solo después de las comidas. Dientes de color amarillo o marrón. Encías rojas o sangrantes. Dificultad para comer o no querer comer. Tira la comida de su boca. Pierde peso. Se frota la cara. Si tu perro muestra alguno de estos signos, habla con el veterinario. Él o ella podría hablar contigo sobre el mejor tratamiento para tu perro y cómo puedes ayudarlo a comenzar a sentirse mejor. Es muy importante mirar los dientes de tu perro como ya te das cuenta. Pues bien, como siempre es un placer saludarte. Si no te has suscrito al canal, debes hacerlo. Cuida tu perro, cuídate tú. Un abrazo y hasta el próximo video.